Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy vamos a empezar recogiendo la cocina. No sé qué más saldrá. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya veis cómo tengo la cocina para atar de los fatases. Y vamos a limpiarlas. Yo ya sabéis que estas cosas, y para que me vean la primera vez, pues yo se los digo. Los cuchillos, los vasos, y las sartenes, las lavo mano. Por ejemplo, esto, 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 no. Esto tampoco. Aquí. Esto también lo puedo lavar en el lavabajito. Ahora, es más, lo voy a lavar. Siempre se queda pegado un poco. Lo voy a meter en el lavabajito, ya no sé si me veis. Creo que no. Y esto también, creo que lo voy a meter en el lavabajito. Eso es que piqué ajito. Cuando tengo mucho ajo, o mucho algo que, que por cierto, tengo un montón de cebolla. Que ahora la vamos a freír también. Porque se va a poner mala. Y antes que se ponga mala, pues la fríola, cógelo. Y quiero hacer también pimiento achado. Que yo lo hago en el horno. Pero primero que nada voy a quitar esto. Que me, esto y todo esto. Menos esto, hay que fregarlas todas. Así que, vamos al lío. Tengo esto. Mirad lo que me queda ya. Para no mezclarlo con el que compré de Carrefour. Y probarlo. Y daros mi opinión. Y nada, y eso, pues, entreteniéndonos toda la mañana. Anoche. Anoche. Uy, la verdad que con la, con la energía se cubren mucho las manos. No, 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 no. Anoche, como podéis ver, no hice nada. No hice nada porque está súper, súper cansada. Pero no pasa nada. Hoy, se arregla todo. Vamos también a darle, a la sartén con el vin. Porque toda, vamos, casi todos los comentarios me habéis dicho igual. Que como el vin y el nana, no hay nada. Así que. Yo quería ver que me fuera a gustar la pasta rosa, ¿eh? Que os he visto que lo, con eso la gastaré. Porque yo lo que compro gasto. También voy a intentar no comprar más productos así, hasta que no vaya gastando lo que tengo. Porque es que. Me junto con un montón. Bueno, pues, o lo, no sé si lo acabo de decir. Tenía y todavía tengo ajo, que voy a hacer otra vez igual. Los cogí, los pelé, los piqué. Chiquitos, 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 con, con la picadora, molina, esa que le das tres veces y ya está. Pues con esa. Bueno, si no tenéis esa, por lo que sea, la que tengáis. Y, y lo he hecho aquí en este cachalo. Si puede ser de cristal, pues mejor. Y le he hecho un poquito de aceite. Y ya lo tenéis para un montón de, ¿qué cosas? De fritos, para, por ejemplo, yo ayer hice, sean piñones, con, con ajito, jamón y un poquito de huevo. Os lo sé. ¿Qué más? Espárrago, también lo usé. ¿Qué más? No, para todo, sí, para todo. Y ya no huele a ajo. Lo dejé en remojo creyendo, por eso lo que me gusta. Como me quedó muy poquito, pues lo he echado en un pecharrón más chiquito. Ahora os lo voy a enseñar. Mira, lo tengo en la nevera. ¿Veis? Pues son ajitos picaditos con un poquito de aceite. Y ya pues ir cogiendo la cantidad que quieras. Hice también la col, la col de ensalada. Con un ajito. Y me vino súper bien, porque no me tuve que poner a picarle ni nada. Así que nada. Voy a intentar fregar esto. Yo no sé cómo se quedará. Porque esto... Si lo puedo reutilizar, pues bien. Si no, pues nada. Me lo puedo tirar, ¿eh? No, ya está. Parece que sí. Vale. Ahora sí. Es que le quería empretar tampoco, porque no se rompa. Y ya bien, bueno, con la sartén. Esta es la sartén. ¿Veis que limpie con la pasta rosa y toda la pesca? Y le vamos a dar hoy con... Con la enana y el vino con la enana y el vino. Bueno, lo voy a dar el primero. Aquí fue donde hice los champiñones. Lo voy a hacer el sartén y ahora dura más poco. Ya he empezado como a pegarse un poco. Y no lo utilizo con nada de acero ni nada de... Vamos a darle con el vin. No es vin, vin. El limpiador en polvo es desgraciante, pero vamos a ver lo mismo que el vin. Chao. Pero luego hay gente que dice, es que le echa poco, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno. Yo lo que me diga ahí. Así pruebo. Enanas. Le voy a restregar un poquito y le voy a dejar un poquito también, así que actúe. ¿Vale? Ahí. Fijaros, esta sartén, mira, no le he mirado todavía ni al culo siquiera, pero sé perfectamente. Ahora me dejará por mentirosa. Que está impecable. Y la compré el mismo día, venían las dos. Esta la compré yo en el Mediamar. Esta es la Navidad de por ahí. Venían esta y esa. Y esta, mira. Ya se está manchando un poco. Pero se está manchando un poco. Que ahora le, no sé por qué será. En cambio esta, desde el primer día empezó a ponerse el culo sucio. Y esta es nada. De cambio. Esta. Si es más vieja, entonces pues si me cuadra más que, que por cierto, voy a colar el aceite. Que freía ya unas croquetillas también. Y, ahora no os puedo enseñar el culo. Pero vamos, esta sí está, está, que es de antes de cuando yo tenía el fuego y eso. Pero ahora con la inducción no sé por qué me pasa eso. Con algunas sí, con algunas no. No lo entiendo. Bueno, voy a colar este aceite. Y ya mientras le vamos a dar eso. Yo siempre he reciclado el aceite. Este es el aceite de girasol. Pero vamos, que yo siempre lo he reciclado. Ahora con más razón. Porque es más caro. Pero vamos, que antes, solo un solo uso, nunca lo he hecho. Pues nada. Vamos a darle al lío. Ah, me ha dicho mi prima Tamara, de Mallorca, que ella le da con el de este de chimenea. Pues mi marido tiene uno en el coche o en el camión. No sé dónde lo tiene, que lo comprobe para la llanta. Y yo creo que ni la utiliza siquiera. A ver si se acuerda de traérmelo. Y lo vamos a probar también. A ver, que a ella se le queda súper bien. Me mandó una foto y es verdad que se le queda, vamos. Mueva. Y ella sé yo que no me engaña. Ya que tengo este poquito, le voy a dar aquí también. Antes que se ponga más negro. Ya. No sé, ya digo que es que es la misma, la misma, es que venían las dos juntas. No sé, aquí ya no puedo comprar. Vale. Bueno. Ya estoy viendo yo que no está saliendo Tampoco No lo sé Y esto que tengo que dar más No lo sé Hombre Cada vez parece que está un poco mejor Pero Como no hay más no ¿Vale? Menos mal que está saliendo eso Porque se levanta aquí un frío Frío, calor, frío, calor No sé Allí estamos todos medio resfriados En fin Ahora voy a hacer solomillo Solomillo No lo sé Creo que la plancha Porque Ya sabéis que estamos un poquito al régimen Ahí está Sí, está más Vamos, pues también lo voy a dar Voy a dar con el río Voy a dar otra vez Voy a dar otra vez Vamos a ver Y nada, y nada Os voy a dar otra vez Os voy a cambiar de sitio Voy a dar otra vez Vamos con el estropajo Este, este como ya está desgastadillo Pues le doy, hoy está bastante sucia la verdad Le doy con la vajilla Yo creo que no la bloqueo Porque para bloquearle no tengo que buscar Cómo se bloqueaba Porque nunca me acuerdo Entonces, pues no pasa nada Que chille y lo que quiera Ya tengo aquí mi valleta Limpita Y la voy a mojar un poquito Y ya la teníamos limpia ¿Qué pasa? Que buscamos Un extra De limpieza Pues Con este Que ya digo Que este es que Mi inducción Todavía no tiene un año Ahora ya mismo Ahora un año La verdad es que está súper súper bien Pero yo le echo Nada La deja actual Mientras va a poner el papel Y se rompita con el papel Y ya pues le da Grillo Ya la deja perfecta La verdad Es que Me encanta La tenía que comprar mucho antes Pero claro A mí me hablaban súper mal De la De la inducción De la Vitrocerámica Casi todo el mundo Que yo conocía Tenía vitrocerámica Y me decían No calienta mucho No sé qué No se limpia bien Y será verdad Pero un cambio De la inducción Es maravillosa Vamos ¿Cuánto tardaba en lavarla? Nada Y si quisiera Le daba un abrillo Pues le daba un abrillo Vamos Que le cojo otro papel Y le hace Comar súper súper bien Lo hagamos Como si la acabara de poner Fijaros Igual que si la acabara de poner Bueno Pues nada Pues vamos a sacarlo Del horno La bandeja del horno Que tengo este Que lo vamos a tirar Lo pongo Arriba y abajo Vamos a ponerlo A los 180 Que vaya precalentando Vamos No pasa nada Si no se precalienta Voy a ponerlo Otro papel Que ya cuando acabe Esto Pues lo tengo que fregar Todavía no usan La pirolisis Porque es que no No se me han sufrido Como para eso Pues hay un fin de semana Que vale la luz baratita Pues lo probaré Ahora mismo También está la luz Más barata Yo miro la luz Y cuando está así Más baratita Pues en una aplicación Que se llama Ahorra luz Pues lo miro Y cuando está así Más baratita Lo pongo Voy a pelar Un poco la cebolla Nada A quitarle Una capita Y ahora Y ahora Lo sigo enseñando Bueno Pues lo normal No le echaría Tanta cebolla Le he echado Bueno Le he echado Estas cuatro chiquitas En verdad Pueden ser Como dos normales A lo menos Y algo así De hecho más Porque siempre hay Algunos Que se hace Más de la cuenta En fin Luego todo No lo aprovecho Entonces pues nada Voy a meterlo Y Y cuando se infle Que esto A ver si Espero poder grabarlo Porque es que Cuando abro La El horno Se baja De momento Si lo puedo pillar Lo grabo Pero vamos Cuando se infle La piel Se infla Lo apagáis Y lo dejáis cerrado Y ya Y ya Y ya están hechos ¿Vale? Voy a meterlo aquí Y yo lo hago así siempre Lo he puesto a 175 Porque quiero estar Super pendiente Para Para eso Para Para poder grabarlo Vamos Y ahora que tengo aquí Ya digo Tengo cebolla Y ahora que cebolla Esta aguanta más Pero luego tengo aquí Una blanquilla ¿Veis? Mira Esta Está para tirarla ya Y quiero aprovecharla Esta también No será que voy a poder aprovechar Bueno Voy a mirar Las que puedo aprovechar Y las vamos a pelar De momento Así al tacto Sobre todo esta blanca He tenido que tirar Siete o ocho cebolla La verdad Yo me esperaba Tener que tirar más Y ahora igual Cuando la abra Pues No sé qué hacer Si freírla Y congelarla Frita O Hay bichillos Y es de la cebolla O congelarlo crudo No sé Voy a hacerlo Y ahora os digo Ya os digo Voy a pelarla Y mientras Pienso a ver qué hago Pues he picado Solo la blanca Menos esta Porque la sentía yo Como que iba a estar Mala Pero no No está mala Así que eso es lo que voy a hacer Y os voy a enseñar también Que mi madre me ha traído Esto para comer Que buena que alimenta Que son maimones Maimones Que se llama ella Yo la verdad Es que nunca lo he hecho Mira Son espárragos Con almejitas Creo que llevan pan también En fin Supongo que será típico De aquí No lo sé No puedo decir Como la Sé que lleva Espárragos Y almejas Otra cosa No puedo decir Está calentito Y todo Después Voy a poner Es que esta padera Así chica Lo tengo Voy a poner un plato Y después me lo comeré Con el solomillo Y nada Pues voy a picarla Y la voy a hacer Al final La voy a hacer Fritita Fritita Y Y las congelaré Yo supongo Que las congelaré Como sea Así que nada Voy a dejar Mientras pico Y así también Quiero que veáis Más que nada Los pimientos Al final He hecho Esta poquita Así en cuadraditos Que la voy a congelar Es que tengo Congelador tan lleno Pero bueno Yo creo que esto Si me cabrá Y esto creo que también Lo compraré después No sé Si lo utilizaré Para un poquito Para el solomillo Yo a lo mejor No lo sé Pero vamos Le he echado En la sartén Le he echado Aceite de oliva Virgen extra Yo le he echado Ese porque todavía tengo Mira esta se me ha quedado Sin Una vez Que se me acabe No se lo careco Si compraré Sin el extra O no lo sé Todavía me queda Una garrafa y media No se lo careco Ya lo contaré Esto parece mucho Pero después no tanto Después se queda En una Vale Voy a aplicar esta también Ya que estoy Y ahora le echamos sal Para que suden La cebolla Y esta cebolla Pues voy a limpiar El cajón de la verdura Que está para limpiarlo Y la voy a meter Ahí en el cajón Para que me dure Un poquito más Y la iré gastando También Rápidamente Porque No quiero que se me ponga La verdura mal Y ahora Mientras Se hace eso La cebolla y eso Y el Pimiento Os voy a enseñar Que he comprado Esto En Shein Y diréis ¿Qué es esto? Pues esto es para Poner solo la puerta Porque ahora mismo No se aprecia Pero cuando hay así Más claridad Se ve aquí Además que entra aire ¿Veis? Como no lo veis Pero yo lo digo Bueno pues Voy a limpiarlo Lo voy a poner Espero Que mientras lo esté poniendo No salga mi vecina De enfrente Pero bueno Si sale pues La borraré Si ella no quiere salir Si quiere salir poco Salude En fin Voy a por las cosas Que era más que nada Para enseñaros Vienen dos Vienen dos De De dos metros Sí Dos metros O sea que son cuatro metros Me costó súper súper barato Vamos Me la compra mi niña La verdad Dos euros Un euro y pico Una cosa así Me han llegado Bueno y también Me pidió esta carcasa Para el móvil Que se ilumina Por la oscuridad Y la que tengo puesta Que esa no la puedo enseñar Que está todavía más chura A mí me gusta más Pero bueno Ahora después Si os lo enseño Bueno pues Es que ya está ahí También Bueno ya no va a salir Porque viene para acá Pero bueno Lo dicho Que voy a Por el trapo Y eso Bueno Pues le voy a dar Con este Que es de la Gama Pink Staff Este Estuf O como Yo supongo que se dirá Staff Pink Staff Es la que más me gusta Pero claro Eso sí Eso sí Más que nada Es para Quitar el polvo Y darle brillo Pero huele súper bien Huele a fresa Chuche No sé Huele muy bien Y este sí me gusta Este sí lo veo Si lo compraría de nuevo Es lo único De lo que he probado De la marca esta Que me gusta Así que Voy a abrir ¿Vale? Ya está limpito Es el ajo Después intentaré No sé si me va a servir Lo despegamos Mi perrito sale primero Como siempre Y ahora pues Nada, yo esto no lo he puesto nunca Pero me imagino que será Quitando esto Lo voy a quitar Lo voy a quitar y ahora Vale, es ya muy lista Por el otro lado Mirad que fácil Es por el otro lado Vale, ya pues lo vamos a ir Bueno Pues no es tan fácil La verdad es que él traía esto A ver el otro Ha costado muy barato Lo quiero con más cuidadito No, pues no pega tampoco Y esto Ah, vale Es que hay que Yo creí que había que dejar un poco blanco No, no Vale, vale, vale Ya digo que es la primera vez Que voy a hacer esto Ya, pues venga Vamos al lío Lo que va a partir P� a partir Ya lo que vas a ir Ahí Ahí. Voy a dar una tijera que viene un poquito largo. Bueno, pues ya lo he puesto. Ahí se me ha roto un poco. Pero como me ha sobrado este trocito de los dos metros, lo intentaré arreglar. Vamos a ir a la otra tira entera. A eso que me la pasa. Yo lo que tengo es el que se echa a efecto. No sé. No entiendo. Ahora cuesta encerrar. A ver, voy a probar a abrir. Cuesta un montón de cerrar y de abrir. Me parece a mí que no me gusta. Lo voy a dejar un poco de tiempo. Vamos, un día. Si veo que sigue eso costando mucho, lo quitaré. Nomás para quitarle una rasquetilla o algo. Porque la verdad es que si lo intentas quitar, se rompe. Bueno, pues vamos a ver cómo van las demás cositas. Bueno, pues las cebollas que me quedan aquí un buen rato. Así que mientras voy a hacer otras cositas. Y ahora os enseñaré cómo van los pimientos asados. Bueno, al final lo he puesto a 180. Es que, yo sabía. ¿Veis que se está hinchando? ¿Vale? Pues ya. Vamos, se debería de haber hinchado un poquito más. Pero es que lo he abierto para ver cómo iba. Ya lo voy a parar. Aquí. Y aquí. Y ya dejar que se enfríen ahí dentro. Mira, ya voy a enseñar a la cebollita también. Mira la cebollita cómo va. Todavía le queda un ratito. Bueno. Pues he cambiado la sartén. Y voy a hacer aquí el solomillo. Hoy estamos mi niña y yo sola. Así que con este solomillo de sobra. Y unos poquitos de maimones de esos. Que a mi madre yo la he escuchado muchas veces que la he hecho. Pero yo no. Nunca me ha dado ganas de probarlo. Y hoy pues que me la he traído. Si no. Nada. Le quitamos. Mirad la. La carcasa que me ha regalado a mí. Muy bonita. La voy a guardar. Voy a ponerse la obra. Nada. Le quitamos lo justo y necesario. Ya sabéis. Y voy a poner. Y eso también lo vamos a poner un poquito. A calentar. Y nada. Y nada. Hoy lo voy a cortar a cienciajaito. Normalmente me gusta cortarlo en redondo. Ahora. Te lo comete. Bueno. Y nada. Man. Y nada. Y nada. Y nada. Yo seguramente le echaré Un poquito de cebolla por encima A mi plato Mi niña no sé Está fresquito, fresquito O sea que ayer le he congelado y lo metí en la nevera Pero se ha descongelado Pero está fresquito por dentro Fresquito, fresquito Nada Voy a echar un poquito de aceite Que no he lavado ni siquiera la sartén de la cebolla Porque no tiene nada Ahora vamos a echar Una poquita de sal Y una poquita de pimienta Y nada Y nada Voy a hacer que se haga Mientras voy a recoger un poco Bueno Pues al solomillo le he hecho también Unos pimientos de piquillo Pues por acompañar un poquito Pues este sería mi plato Le he hecho yo Una poquita de cebolla Quien dice una poquita Dice una muchita Y esto es lo que vamos a comer hoy Ahora le preguntaré a ella si quiere Cebolla o no Bueno pues chicos y chicas Yo esa cebolla le voy a dejar que se haga un poquito más Y también vamos a sacar para el centro Los maimones Que ha hecho mi madre Así que nada Mi niña dice que sí que quería Pero a un ladito Una poquita de cebolla Así que nada Chicos y chicas Si te ha gustado este vídeo de hoy Te ha entretenido Y has visto algo nuevo Que por ejemplo Yo eso de ponerlo así No me ha hecho mucha gracia Voy a esperar un poquito A ver si Si es O a lo mejor Este es muy gordo Lo tengo que comprar más fino No sé Decídmelo en comentarios Que os parece Pues eso Un besito muy grande para todos No te olvides compartir Suscribirte Y darle un like Y todo eso que digo siempre Y adiós